¿Qué puedo decirles? Solamente quería hacer un comentario muy personal y decirles a ustedes que con el suceso que está pasando ahorita por la muerte del señor Juan Gabriel todos, todos tratan de hacer sus comentarios unos lo hacen de una manera positiva, otros lo hacen negativa pero en fin, cada ser humano se preocupa por los demás y mi forma de pensar ahora sí que es personal a mí me gustaría que cada ser humano se preocupara por él mismo que mirara cada uno de sus errores porque mirábamos nuestros errores cada uno de nosotros de esa manera pienso que pudiéramos mejorar la sociedad pudiéramos mejorar nuestra manera de vivir podemos comportarnos de la mejor manera pero lo considero también que no podemos estar hablando y criticando en la manera en que murió el señor el señor Juan Gabriel o que lo murió, sigue vivo o que lo vimos comiendo un calado o que sus hijos estos, sus hijos aquello su esposa esto o el señor Juan Gabriel era esto, era aquello yo pienso que esas cosas no nos concienden a nosotros nosotros como seres humanos también estamos dentro de esta tierra y vivimos aquí, disfrutamos y gozamos y sufrimos y lloramos igual que le pasó a Juan Gabriel y que le pasa a cualquier persona la manera más positiva para poder corregirse o conducirse en esta vida es dejar de criticar a los demás yo pienso que lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestros errores y puedo repetir, conducimos de la mejor manera tú puedes portarte muy bien puedes trabajar, puedes ser docente puedes ser honesto puedes ser lo que tú quieras hacer pero solamente tú lo puedes hacer tú en tu persona tu pensamiento por eso el señor Juan Gabriel nos dio nuestra habilidad para poder determinar y para poder elegir lo que podemos, lo que queremos hacer no nos aprovechemos de la publicidad que existe ahorita para presentarnos sus comentarios hasta cierto grado fuera, inclusive fuera del reinglón como se dice que no tiene nada que ver yo he leído mucho en las redes sociales y en YouTube y en otros lugares que Juan Gabriel era esto que Juan Gabriel está en el infierno que Juan Gabriel no ha muerto que en fin a nadie se lo entiende cada quien tiene sus propios problemas si Juan Gabriel tuvo sus problemas pues él los puede solucionar o los van a solucionar los que le siguen a ella y sus familiares pero yo pienso que esos problemas son muy personales y que ninguno de nosotros tiene la utilización ni siquiera para hablar o para desmentir o para asegurar nada de que pasen imagínense ustedes todos, todos los del montón dicen no pues que Juan Gabriel esto que Juan Gabriel que lo haga esto que Juan Gabriel que lo haga a usted sinceramente no le incumbre nada de eso piénselo y analice su propia persona si Juan Gabriel debe pues déjelo su problema de Juan Gabriel como era problema de Juan Gabriel pienso que cada uno de nosotros debemos de pagar y vamos a pagar por nuestros propios errores y que no debemos no debemos criticar a nuestro congénero nuestro hermano de raza por decirlo de esa manera debemos de respetar para que seamos respetados imagínense usted está hablando de Juan Gabriel mañana van a hablar de usted mañana van a decir cosas de usted inclusive que ni son ciertas si Juan Gabriel era lo que era pues es problema de Juan Gabriel hasta cuando nosotros vamos a respetar y aprender a respetar a los demás por eso es hay problemas apórtese bien preocupese por usted no se preocupe por los demás toda la gente viene y muere vive nace y muere acuérdese de una cosa los que están vivos saben que van a morir los muertos no la saben eso lo dijo Jesucristo y Jesucristo mencionó que debemos de preocuparnos por nosotros mismos por estar bien con Dios Jehová nosotros no tenemos por qué estar mirando los defectos de los demás tenemos que ver nuestros propios errores corregir nuestros propios errores portarnos bien dentro de la sociedad y obedecer la ley usted no sabe que es incorrecto andar hablando de los demás acuérdese son estatutos y leyes que el ser humano ha copiado de la Biblia para poder vivir mejor supuestamente mire cada uno de nosotros cada uno de nosotros sinceramente no sabemos de lo que queremos pero si sabemos criticar a los demás analice el libro si usted se entiende a sí mismo va a poder vivir mejor todavía y va a dejar en vivir a los demás si la sociedad si sus compañeros sus congéneres los demás que son seres humanos como usted se comportan como ellos consideran que es lo correcto dentro de la ley todos vamos a vivir una vida totalmente distinta diferente no vamos a robarle a nadie no vamos a criticar a nadie vamos a trabajar vamos a servir a la sociedad ¿sabe qué? todos quieren hacer o quieren hacerse votar por los comentarios a veces tan incoherentes que se dan a través de las redes echando de la culpa a fulano o a milano ellos tienen sus propios problemas déjelos déjelos ser déjelos que ellos vivan su vida comportes usted bien como ser humano acuérdese lo que dice el señor lo da sí tenemos que ser obedientes a las leyes tenemos que comportarnos bien el día el día que nosotros nos entendamos como seres humanos esta tierra va a ser diferente porque va a haber unidad porque no va a haber no va a haber egoísmo imagínese usted yo no estoy hablando de algo que no se en la biblia se menciona eso y así como yo le comento a usted mucha gente está aprendiendo pero hay que buscar la realidad la verdad no la mentira no aquellos que usan la religión para fines lucrativos acuérdese que Jehová Dios no le pide a usted nada por la vida que tiene usted vive a diario usted respira usted come y también también critica so dejemos a un lado la crítica y seamos algo algo que produzca lo correcto nuestra mente debe de pensar diferente nuestra mente debe de ser una sola pero preocuparnos con nosotros mismos dejemos a Juan Gabriel dejemos a todas esas personas con sus problemas si ellos nos van a solucionar pero ellos usted no tiene nada que ver en eso usted preocúpese por los que usted tiene por los que usted puede remediar espero que no se moleste por favor yo no quiero que lo tome un poco agravio pero sencillamente es una opinión personal esta opinión personal hoy la quiero compartir con mucha gente con toda la gente que sepan y que miran lo que están haciendo que estén seguros de que van publicando el problema muchas gracias por si es que no escucharon y si no de todos modos muchas gracias hasta la próxima hasta pronto no se sientan ofendidos los que nos acompañen no se sientan ofendidos y si no nos acompañan las cosas y si no los que nos acompañan Gracias por ver el video.